El comandante Ángel Guillén Quequezana, comisario de la ciudad de ICA, dio a conocer el trabajo que viene realizando la Policía Nacional. Entre las capturas que realizaron fue por tenencia ilegal de arma de fuego, robo de un televisor y asalto con arma blanca a los alumnos de la institución educativa Teodosio Franco García. Antes que todo, hacerles saber el trabajo que estamos realizando acá en la Comisaría de ICA, en coordinación con las diferentes unidades de la Policía Nacional que consigue en ICA, bajo la condición del coronel Wilfredo González Saavedra, y bajo la política que él ha implantado en el momento en que se hizo cargo de la misma. Hemos tenido tres intervenciones, creo que resaltantes, en unos días hemos intervenido a una persona que se le identificó como Eduardo Quintana, han aburrido por delito de peligro común, tenencia de arma de fuego, estaba haciendo disparos de arma de fuego y amenazando a una persona. Fue intervenido por personal que estaba realizando patrullaje a pie por inmediaciones de la jurisdicción exactamente, en programación Callao. Ha sido constituida la Comisaría, bueno, hicieron la puesta de cuestión de la autoridad judicial. Tenemos un caso también del robo de un individuo que, en Fraganti, fue intervenido y capturado en el momento que estaba llevando un televisor plasma, en la organización La Palma. La organización La Palma también, en un momento, ha sido identificado, ha aceptado su responsabilidad y ha sido puesta de cuestión de la autoridad judicial. También tenemos el caso de unos escolares, en el sector La Palma, justamente una denuncia, justamente a través del patrullaje a pie, se interviene a un sujeto identificado como el agraviado, dice, llamarse, presunto delincuente, Osvaldo Escate Figueroa. ¿Cuántos años? De 34 años, 34 años y los agraviado, bueno, pues, pusieron la denuncia, hicieron los datos y fue intervenido y ha sido puesta de cuestión de la autoridad judicial. ¿Ustedes habrían sustraído estos perteneces a los escolares? Así es, así es. Como toda persona, toda persona que comete un hecho delito, se siempre niega su participación en estos hechos, pero a través de la intervención se ha determinado que es responsabilidad, corresponde a la autoridad judicial, pre-evaluación de la informa que le hemos remitido, ¿no?, de determinar su situación jurídica. Entonces, como ustedes pueden ver, pues, este, creo que esta política que hay por atrás, nuestro coronel González Aver, está dando resultados, y ustedes pueden percibir que en la población han bajado los asaltos, han bajado los robos, que lógicamente van a haber asaltos, robos, como en toda urbe, como en toda convivencia, ¿no?, social, pero para eso está la policía, para prevenir, porque si no hubieran asaltos, pues, no existiría la policía, ¿no? Guillén Quequesana agregó, además, que ya se puso en marcha la distribución del personal para este fin de semana largo, con el fin de evitar el asalto a viviendas, a trasegundes y a los turistas que visiten nuestra ciudad. Justamente, el personal en estos momentos estaba...